Y en el municipio de Envigado este año no se registran homicidios. Según las autoridades, las estrategias de seguridad y el uso de la tecnología han permitido que la criminalidad baje. Las autoridades de Envigado destacan como el municipio ajustó 62 días sin homicidios. Las actividades de control y prevención como las caravanas de la seguridad y la confianza, el plan candado, las carpas móviles de seguridad, el plan guitarra en las entradas y salidas de la localidad, los puestos de control permanentes entre policía, ejército y movilidad han permitido este resultado según el alcalde Braulio Espinosa. Ya hemos realizado varias caravanas de la seguridad y la confianza con el alcalde al frente. He estado coordinando, supervisando cada operativo en los diferentes barrios del municipio, donde hacemos control al microtráfico, control automotores, revisamos los carros, las motos, antecedentes a personas y venimos en una ofensiva muy fuerte también en un plan candado. En este municipio del sur del Valle de Aburrá se han registrado reducciones en todos los delitos y con el propósito de mantener esa tendencia, dos drones con reconocimiento facial y sensores térmicos que les permiten operar en la noche apoyarán la vigilancia. Incluso delitos como el hurto a vehículos en lo corrido de 2020 registran una reducción del 42%. Los drones permitirán también persecuciones en tiempo real y permitirán hacer un control en las fronteras de Envigado con los otros municipios del área metropolitana. Quiero decir también que los pilotos están siendo capacitados en la ciudad de Bogotá, una capacitación que dura alrededor de tres meses y una capacitación que terminará en unos dos meses aproximadamente y tendremos los pilotos acá en nuestro municipio. Envigado cerró 2019 con 10 muertes violentas.